Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sea un besito Beso a besito, baby Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sea un besito Beso a besito, baby Taki-taki, taki-taki Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sea un besito Beso a besito, baby Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sea un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sea un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki, taki-taki